Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, si Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegar en la botella El VIP, villama, tú no estrellas Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, si Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Yo no vi, handsome Ey Anunni, la paz, baila, baila, baila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.